Y vamos fenomenal, todo muy bien y llevamos rato aquí parados. No sabemos si es que ha habido un accidente o caravana porque sí, ¿verdad? Raro que todo salía bien y mira, se ha torcido, pero bueno, en algún momento se arrancará. Aquí paraditos. Parece que ya queda poco, ¿no? Para un desvío a San Valor. A ver si conseguimos llegar y tiramos. No lo sé, ojalá. Ahora parece que alisera un poco. Ahora parece que sí, porque ya llevamos aquí rato y rato y rato. Además ya bien se está cortando el pequeño. Sí, la verdad que sí. Como va con el iPad. Va entretenido. Pero entonces arranca y para. Qué horror. Un área estupenda por 10 euros. Ahora os vamos a enseñar dónde estamos nosotros. Allá hay un parque. No quiero sacarlo porque hay niños jugando. Las plazas son amplias. Cuesta 10 euros 24 horas. Y ahora vais a ver dónde estamos nosotros. Por allí se van los baños y a las duchas, que están bien y muy limpias. Hay electricidad, agua. Bueno, agua quiero decir que hay una fuente, pues no sé, cada 50 metros o así hay muchas. Y para tirar basuras cada dos por tres. Y está todo súper limpio. Mirad. Hay un airecito. Espectacular. A ver que ya vamos llegando dónde está la Yoti. Que os lo voy a enseñar. Es para que veáis más o menos cómo es todo esto. Es grande. Bueno, ahí veis ya la Yoti. Y ahí veis dónde nos hemos instalado. Hemos cogido más o menos una plaza que esté cerquita. Ah, está todo vallado. Esa puerta que veis al final es para entrar. O sea, que es un sitio seguro. Aquí está la Yoti. Hemos cogido una plaza que más o menos esté cerca del parque para vigilar al niño. Hay plazas grandes, plazas pequeñas, plazas medianas. Nosotros nos hemos cogido esta. Que bueno, no está mal. Pero veis, aquí las tenéis más grandes. Las hay más grandotas. Y allí al fondo hay autocaravanas por todos los sitios. Nosotros nos hemos cogido una cerca del peque para poder vigilarle cuando juega. ¿Veis? Que luego decís que nos enseño los áreas. Aquí tenéis más plazas. Ahí hay otra plaza. Y todo lleno de autocaravanas y caravanas. También pueden venir caravanas aquí. Una ría espectacular. Estamos yendo a San Malo. Sí, también es domingo. Todo destruirá, lo sigo yo. Valtos a la costa. Francesc, estamos en San Malo. Vamos a ver. Por fin. Hemos aparcado y vamos a ver. Vamos a ver San Malo. San Malo. Mira aquí de barco, Francesc. ¿Has visto? Mira, un puente ahí gigante. Desde aquí no se ven las murallas. Están al otro lado. Creo. A ver si se ven por aquí. Bueno, tenemos que ir ahora andando hasta las murallas. Aquí está la puntita de la iglesia. ¿La ves? Estamos en Forlalate. Me parece que se llama así. Que creo que hay un faro y no sé qué más hay. Vamos a visitar. ¿Verdad, Francesc? Francesc ha estado comiendo. Sí, acabatelo. Y un palacete. Un yogur, un palacete. Sí, algo así hay. Y creo que ya haremos noche por aquí cerca. Sí, porque es bien bonito todo esto. Todavía es prontito. O sea que vamos a enseñarlo, chicos. Venga, vamos. Francesc. Baja. 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 Ven. Mira qué casa más bonita. Aquí las casas son preciosas. A ver si nos gusta este sitio. En San Maló hemos parado, hemos paseado un poco, pero a tope de gente. Y hemos decidido venirnos hasta aquí. Yo creo que hemos hecho bien. Para las autocaravanas y demás está muy bien preparado todo esto. Espectacular. Un paseíto que siempre viene bien cuando estás en la autocaravana. ¿No? La guillotina. A ver, Francesc. ¿Te dejas ponerle? ¿Dejas ponerse a la mamá? Que la corte en la cabeza. Mirad qué paisaje más bonito. Es espectacular, ¿eh? Mira qué acantilado. Es precioso. Descansando un poquito. Esto es muy bonito. Está cansado, Francesc. Y para visitar. Es muy bonito para ver y para visitar. Tiene buenas vistas. Está cansado. Sí. Y hemos visto la casa de San Jordi. Buenas temperaturas. Buena temperatura. Y hemos visto la casa de... De San Jordi. Sí. De un caballero. ¿A que sí? Venga. Sí. Ya hemos acabado. Vamos a meternos aquí, en esta cuevita. ¿Quieres? Sí. 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 ¿Está emocionado? Sí. Le ha gustado y está emocionado. Papá. ¿Qué pasa si no puedo dormir? Y mañana también, hombre. Pero siéntate bien, Francesc, que te va a hacer una foto. Yo voy a dormir. Ah, quieres dormir en la casita del caballero. ¿Y tú? ¡Mamá! ¿Qué? Francesc, ¿dónde estás? Estoy aquí. Ven, ¿quieres que subamos a la torre? Ahora tienes que dar la vuelta. ¿Ves por allí? Que viene gente por detrás y no cabemos todos. Impresionante. Impresionante. Estamos arriba del todo, ¿eh, Francesc? Es impresionante, ¿a que sí? Sí. ¡Qué chuli! ¡Qué chuli! ¡Qué chuli! Ahí no se puede entrar. Y pasamos y alguien vaya a ver. El Ford la late. Ya lo hemos visto. Es espectacular. Es para venir a verlo. Sobre todo en autocaravana. En autocaravana se aparca bien. Y ahora queremos ir después al faro, que está allí. Sí, desde aquí se ve, tú. Hasta allí te daré. Precioso esto. Venga, valiente. Sí, la vuelta es dura. Que ya llegas. La vuelta es dura. No quiero caminar. Mira, aquí hay un menhir de los celtas, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, ven. Menhir por aquí. Los celtas. Los celtas. Somasteres y Obelis. ¿Te acuerdas que has visto la peli? Somasteres y Obelis. Los habitantes de la Galia, de la Lidia, Portugal. Que tenía un pantalón de raya. Sí. ¿Era un vikingo? Ese. Que no he grabado ese. Somasteres, nunca sabía quién es. Mi amor, ¿cómo? Espectacular este sitio, ¿no? Sí, el faro. No me acuerdo qué nombre tendría. Sí. Cap... Cap placer o algo así. Ven, vamos a hacer una foto allí. ¿Hacemos una foto o qué? Mira, mira, mira qué paisaje. Mira la bahía. Espectacular, ¿eh? Mira. Ven, nos vamos a hacer una foto. Bueno, esta noche nos quedamos en el camping. Bueno, pero es un camping... Está bien de precio, ¿no? Sí. Es que no hay otra cosa por aquí. Están a topes las áreas. Y es una buena parcelita. Y todo. Pues miremos bien. Y es el sitio que hemos encontrado hoy para dormir aquí. Ahí va el pequeñín. El niño feliz. Y vamos a ver el pueblo que está aquí al lado. El niño feliz, pues ya está. Es un camping que lo único que tiene es electricidad, una buena parcela y poco más. Bueno. Y el pueblo al lado. Es silencioso, sí. Y nada más. Sí, sí. Buenos días desde la Bretaña francesa. Aquí cada día amanece así. Pero luego, a lo largo del día, se va aclarando el día y sale el sol. Hoy no lo sabemos si saldrá, pero cada día va saliendo. Ya estamos preparados para seguir nuestra ruta. Gracias por ver el video.